Hola amigos de VenezuelaFan, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les estaré mostrando unos videos de las operaciones militares en el estado Apure, ya que últimamente no había estado subiendo videos respecto a ese tema, porque yo he subido varios videos y YouTube los ha censurado, no sé si es porque dice Fuerza Armada Venezuela, no sé por qué lo está censurando, si anteriormente no lo hacía, y he tenido que eliminarlos, es decir, no han salido al público. Por lo tanto, en este día les estaré mostrando este corto video para que vean que ya las operaciones sí están avanzando y que si hay grandes despliegues en toda esa región. Aquí tenemos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haciendo acto de presencia desde tierra, mar y aire. En esta ocasión vemos a las tropas desplegadas en el estado Apure, tanto de paracaidistas, tanquistas y ejércitos. Además de que nuestro grupo Comando están apoyando todas las operaciones militares en Azor. Y si te gustan este tipo de videos, no olvides comentarlo, dale manita arriba y suscribirte si es que no te has suscrito para que veas más contenido como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!